Lo que estaba haciendo es que yo había una cosa incluida de cadera. ¿Cómo para eso? ¿Todo en la mano? ¿Está ahí con ya? Ah, ¿y se ve el enemigo de la cadera? Pero que yo no le conto ni esa palabra. No, no, no. Que no era con ellos y que no se me quieren eso. Y ellos les voy a arrepender de todo. De ellos, así como... Como me... Como me... Como me... Como me quiere, papá. ¿Qué me va a arrepender? 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 Ok, ya ustedes saben. Esto no se acaba hasta que no se termine. Seguimos, seguimos. Estos son nuevos integrantes. Apoyar a Roque. Cada día se están sumando más. El voto de Roque es un voto seguro. Ya ustedes saben. Patria o Mafia. Ya.